¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida de los avicultores en las remotas montañas de Asia? ¿Qué desafíos se enfrentan y qué secretos se esconden en su día a día? En este video, te llevaremos a descubrir la fascinante rutina de quienes dedican su vida a la noble tarea de criar gallinas y pollos. Desde el amanecer hasta el anochecer, exploraremos sus métodos, sus tradiciones y el impacto de su trabajo en la comunidad. Acompáñanos en esta aventura y descubre el arte de la avicultura en uno de los lugares más hermosos y aislados del mundo, donde la cría de gallinas y pollos es una actividad esencial para las comunidades locales. El día comienza temprano para los avicultores. Al amanecer, abren los corrales para que las aves puedan disfrutar de la libertad de moverse y buscar alimento. La luz del amanecer inunda los valles, marcando el inicio de una nueva jornada. Los avicultores se preparan para su primer deber del día, abrir los corrales y dejar que las aves salgan a pastar libremente. La primera tarea del día es alimentar a las gallinas y pollos. Una mezcla de granos, semillas y productos locales asegura que las aves reciban una nutrición balanceada. Cada mañana, se les ofrece una mezcla de granos, semillas y productos locales. Este alimento proporciona los nutrientes esenciales para un crecimiento saludable y una producción eficiente de huevos. La limpieza de los corrales es esencial para mantener un ambiente saludable. Los avicultores se aseguran de que el agua esté fresca y revisan a las aves en busca de signos de enfermedad. El mantenimiento de la higiene es crucial. Los avicultores limpian los corrales diariamente, cambiando el agua y revisando el estado de salud de cada ave. Un entorno limpio reduce el riesgo de enfermedades y asegura un crecimiento óptimo. Mantener todo limpio es fundamental. Las aves sanas producen mejores huevos y carne y es responsabilidad de los granjeros asegurar su bienestar. En las montañas, las aves tienen la ventaja de poder pastar libremente. Esto les permite complementar su dieta con insectos y vegetación, lo que mejora la calidad de su carne y huevos. Las aves tienen la libertad de buscar su propio alimento en el campo. Insectos, hierbas y otras plantas forman parte de su dieta diaria, mejorando significativamente la calidad de la carne y los huevos que producen. Este método natural no solo es beneficioso para las aves, sino que también es más sostenible y económico para los avicultores. La salud de las aves es una prioridad. Los avicultores implementan programas de vacunación y revisiones regulares para prevenir enfermedades. Para asegurar la salud de las aves, se realizan programas de vacunación y controles sanitarios periódicos. Esto es vital para prevenir brotes de enfermedades que podrían afectar a toda la parvada. Las vacunas son esenciales para prevenir brotes de enfermedades. Además, utilizamos métodos tradicionales y conocimientos locales para mantener a las aves saludables. Una de las tareas más gratificantes es la recolección de huevos. Cada mañana, los avicultores recogen los huevos frescos, asegurando que estén limpios y bien almacenados. La recolección de huevos es una tarea diaria que trae satisfacción a los avicultores. Cada huevo es cuidadosamente recolectado, limpiado y almacenado para mantener su frescura y calidad. Los huevos se limpian cuidadosamente y se almacenan en condiciones óptimas para mantener su frescura y calidad. Preparar los productos para el mercado es una parte crucial del proceso. Los avicultores empaquetan cuidadosamente los huevos y la carne, listos para ser vendidos en los mercados locales. El siguiente paso es preparar los productos para el mercado. Los huevos y la carne se empaquetan con cuidado, asegurando que cumplan con los estándares de calidad exigidos por los consumidores locales. La calidad es importante para los clientes y hay que ofrecer lo mejor. A medida que el día llega a su fin, las aves regresan a sus corrales. Los avicultores cierran el día asegurándose de que todo esté en orden para la noche. Con el atardecer, las aves regresan a sus corrales. Los avicultores revisan una vez más las instalaciones, asegurándose de que todo esté en orden para la noche. Es el cierre de otro día de trabajo duro y dedicado. Es un ciclo constante de cuidado y dedicación, donde cada día trae nuevos desafíos y recompensas. Los avicultores enfrentan muchos desafíos, desde el clima hasta la infraestructura. Sin embargo, los beneficios de su labor son inmensos, no sólo para ellos, sino para toda la comunidad. Su trabajo proporciona alimentos frescos y nutritivos y contribuye a la economía local, fortaleciendo los lazos comunitarios. Además de los desafíos logísticos, los avicultores deben adaptarse a las condiciones climáticas de la montaña, que pueden variar drásticamente. La resistencia y adaptabilidad son clave para el éxito en este entorno. El conocimiento ancestral y las técnicas tradicionales se combinan con prácticas modernas para crear un sistema de cría eficiente y sostenible. La sabiduría transmitida de generación en generación juega un papel fundamental en la resiliencia de estas comunidades. Ventajas y desventajas de criar gallinas en la montaña Criar gallinas en la montaña tiene sus pros y sus contras. Vamos a compartir con los residentes rurales que quieren criar pollos en las montañas, las ventajas y desventajas de esta práctica. Ventajas de criar gallinas en la montaña En las montañas, las gallinas se crían en libertad, lo que es una forma tradicional que los residentes rurales siempre han usado. Antiguamente, solo criaban unas pocas gallinas en casa, pero ahora, las gallinas de montaña pueden ser miles. Una gran ventaja de criar gallinas en la montaña es que el aire es puro y no hay contaminación. Además, la hierba y los insectos son abundantes, por lo que las gallinas pueden buscar su comida. Si hay agua de manantial, las gallinas pueden comer cereales integrales y beber agua pura durante todo el año. Esto hace que las gallinas tengan una vida activa, lo que mejora el sabor de la carne y los huevos, haciéndolos más atractivos para los consumidores. Desventajas de criar gallinas en la montaña Criar gallinas en la montaña también tiene sus desventajas. Hay muchos enemigos naturales de las gallinas, como comadrejas, águilas y otros animales salvajes. Estos animales pueden poner en peligro la seguridad de las gallinas. Si no se toman precauciones, las gallinas que han sido criadas durante casi un año pueden ser atacadas por estos depredadores, causando grandes pérdidas. Además, en las montañas hay una gran diferencia de temperatura. Si llega una ola de frío, las gallinas son propensas a enfermarse. Durante los días de lluvia, la humedad es alta y, como a los pollos les gustan los ambientes secos, esto también puede enfermar a los pollos. El mayor temor al criar pollos es que se enfermen. Si decides criar gallinas en la montaña, debes usar alambre de púas para acercar el área. Esto es para evitar que los jabalíes, las comadrejas y otros animales dañen a las gallinas y también para evitar que las gallinas se escapen. Además, debes protegerte de los depredadores aéreos, como las águilas, instalando espantapájaros o criando perros o gansos. Los gansos son dominantes en las zonas rurales y suelen ahuyentar a serpientes, comadrejas y águilas. El gallinero debe ser cálido en invierno y fresco en verano para evitar los cambios climáticos. El último paso es mantener el sitio limpio. Algunas personas piensan que criar pollos en la montaña no requiere limpiar el estiércol y desinfectar el sitio, pero eso es un error. Los pollos que corren por las montañas todos los días pueden traer gérmenes. El mayor temor al criar pollos es la infección a gran escala, así que la higiene es crucial. En resumen, es posible criar gallinas en la montaña, pero el manejo de las gallinas en libertad es mucho más difícil que el de las criadas en cautiverio. También hay muchos riesgos desconocidos, lo que requiere más conocimientos técnicos para los agricultores. La inversión en criar pollos en la montaña es relativamente alta, incluyendo el costo de las cercas de alambre de púas, las patrullas diarias, la desinfección del sitio, etc. Como dice el viejo refrán en las zonas rurales, después de todas las dificultades viene la felicidad. El precio de los pollos criados en la montaña será mucho más alto que el de los criados en confinamiento. Especialmente si creas tu propia marca, la gente suele hacer pedidos con antelación antes de que se críe el siguiente lote de pollos. Aunque criar gallinas en libertad en las montañas tiene riesgos, con la tecnología adecuada todavía tiene un futuro brillante. Hoy en día, la gente presta más atención a los productos agrícolas ecológicos y naturales. Así concluye otro día en las montañas. La cría de gallinas y pollos es más que un trabajo, es una forma de vida que sustenta a muchas familias y comunidades. Gracias por acompañarnos en este día a día de la cría de gallinas y pollos en las montañas de Asia. La dedicación y el esfuerzo de estos avicultores son un testimonio de la importancia de preservar las prácticas tradicionales y de adaptarse a los tiempos modernos. Su labor es esencial para mantener el equilibrio entre la naturaleza y las necesidades humanas. Este ciclo diario de trabajo duro, cuidado y respeto por la naturaleza no solo asegura la producción de alimentos de alta calidad, sino que también fortalece el tejido social y económico de estas comunidades montañesas. Si te apasiona la vida rural, la agricultura y la cría de animales, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Agropecuaria TV. Aquí compartimos videos sobre técnicas de cría, consejos prácticos y el día a día en el campo. Únete a nuestra comunidad para aprender y disfrutar del fascinante mundo de la agropecuaria. No olvides darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos en Agropecuaria TV. Agropecuaria TV.